¿Qué es la culpa? Cuando alguien hace alguna decisión equivocada, alguna mala decisión o toma una decisión que no salió del todo bien, es muy común que nos echemos culpas, ¿no? Empecemos a echarnos culpas mutuamente. Entonces, es un tema que da obviamente para muchísimo. Nosotros vamos a ver por ahí los rasgos más importantes. Ahí se unió Horacio Junior. Bienvenido, Horacio. Hola, te estamos viendo. Ese se llama Horacio Corneli, se los presento. Bien. Pero el verdadero soy yo. Él también es verdadero. Bueno, la culpa. Vamos, como siempre, cada vez que arrancamos un tema, busco la definición para tratar de entender de qué se trata el tema. Y antes también de definir, recuerden que pueden levantar la mano, preguntar, escribir, hacer todo lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Si tienen alguna duda, si quieren hacer alguna consulta. Sería bueno también que lo miremos un poco al tema, o por lo menos yo, traté también de desarrollar este tema desde lo autorreferencial, es decir, mirando un poco mi propia vida, mirando un poco mis propias actitudes y mirando un poco mi pasado, ¿sí? O remontándonos a la más tierna infancia, que es probablemente donde desarrollamos nuestra personalidad y donde van quedando marcas, ¿no? Marcas para bien o marcas para mal. Así que, bueno. Bienvenida, Flavia. Te veo, Flavita. Hola, hermosa. Está la Romy también, que se acaba de unir, y Celeste Heredia. Bien. La culpa. Según el diccionario, lo primero que nos va a decir es que la culpa es un sentimiento doloroso de autorreproche. Repito. Sentimiento doloroso de autorreproche. Que una persona experimenta por haber hecho algo que cree que no debió haber hecho, o bien, también experimentamos culpa cuando hicimos algo que creímos, no hicimos algo, perdón, que creímos que debimos hacer. También la culpa es sentir, ser el causante de algo malo o perjudicial para uno mismo o para un tercero, es decir, para otra persona. Y es también la culpa un sentimiento, y esto lo podemos resaltar, un sentimiento de no haber vivido a la altura de las expectativas de otras personas que generalmente son importantes para nosotros. Entonces, paso en limpio o trato de traducir esta definición. Lo primero que vamos a decir es que la culpa es un sentimiento, ¿sí? Y por lo tanto, al ser un sentimiento doloroso de autorreproche, es decir, nos reprochamos a nosotros mismos, justamente, nos culpamos por no haber hecho algo que tendríamos que haber hecho, o bien, por haber hecho algo, no haber hecho algo que sí tendríamos que haber hecho. ¿Sí? Pueden ser las dos cosas. O por no hacer, puedo sentir culpa por no hacer algo que debíamos haber hecho, o por haber hecho algo que no debíamos haber hecho. Bien. Sentimiento de no haber vivido a la altura de las expectativas de otras personas. Generalmente, las personas que nos rodean, sobre todo nuestros padres en la niñez, y las personas más allegadas a nosotros, o un maestro, o alguien que es referencia para nosotros, puede hacernos sentir que los defraudamos, y eso genera en nosotros culpa. Por lo tanto, podemos decir también que la culpa, entonces, no es un sentimiento agradable. La realidad es que nadie quiere sentir culpa, o por lo menos, no es un sentimiento que nos haga bien. Y yo pensaba un poco, a través de la experiencia que tuvimos estudiando algún tiempo, ustedes vieron que los psicólogos, para los psicólogos la palabra culpa es como mala palabra. ¿Por qué? Porque ellos dicen, realmente la culpa daña a la persona. Y generalmente, los psicólogos, ¿qué hacen? Buscan que las personas le echemos la culpa de las cosas que nos pasan, o de nuestras actitudes, o de nuestra manera de vivir, a otros. Eso es lo que generalmente la psicología hace. La psicología siempre trata de buscar culpables afuera. No lleva al ser humano a reconocerse como culpable de ciertas actitudes. Por lo tanto, la culpa, ¿por qué es tan mala? ¿O por qué la psicología la ve como algo tan malo y tan dañino? Porque es uno de los sentimientos más torturantes que puede tener el ser humano. Y también, la culpa es una de las mejores maneras de manipular a alguien. Si miramos un poco la historia de la iglesia, la religión se encargó y utilizó mucho la culpa para manipular a las personas. Bienvenida Lorena, y está saludando también desde Escobar. Se acaba de agregar a Lorena y supongo que a Andrés, así que bienvenidos. Estamos hablando de la culpa, como decíamos. Entonces, es un sentimiento torturante, nos hace, nos tortura, ¿sí? Y también la culpa sirve, o sea, la culpa, generar o hacer sentir culpa a las personas hace que se las pueda manipular a través de la culpa. Cuando una persona vive con culpa, bloquea su potencial, es decir, no puede avanzar en la vida y por lo tanto no puede ser libre. Te bloquea, no te permite ser libre. También, cuando una persona siente culpa, no puede disfrutar de nada de lo que posee. Es decir, tiene imposibilidad de disfrutar. Y por el contrario, se va a privar de las cosas buenas porque se cree que no es merecedora de que cosas buenas le pasen. Qué interesante es esto, ¿no? Cómo actuamos los seres humanos. Obviamente, la culpa, ¿por qué es tan nociva y por qué es tortuosa? Porque encadena al ser humano. Nos ata al pasado, nos ata al dolor y nos ata al sufrimiento. En síntesis, es una de las armas más favoritas que tiene el enemigo para atacar nuestra vida. Recordemos que el campo de batalla de Satanás es nuestra mente. Y él es el acusador por excelencia. Ahí cuando el pastor Enzo hablaba o nos enseñaba acerca del libro de Apocalipsis, ahí hay un claro ejemplo, ¿no? No me acuerdo bien en qué pasaje exacto, pero habla de que menciona a Satanás como el que está delante de Dios acusándonos. Entonces, ¿qué hace Satanás? Justamente recurre a la culpa para que nuestra mente se llene de pensamientos negativos, de pensamientos del pasado. Y entonces, nos encadena a ese pasado. Nos encadena a esas cosas que no hicimos bien, que no nos salieron bien, aquellas cosas en las que fracasamos, aquellas cosas en las que defraudamos a otro. Eso es básicamente la principal manipulación que Satanás hace con nosotros. Y obviamente, ¿por qué digo que el campo de batalla de la mente es el campo ideal de Satanás? Porque él trabaja en nuestra mente. O sea, siempre Satanás nos ataca con pensamientos. Y cada vez que queremos estar en comunión con Dios, cada vez que queremos buscar a Dios en oración, cada vez que queremos profundizar nuestra relación con Él, Satanás lo que hace es, ¡Ey, ojo! Acordate, mira esto, mira aquello. Vos tenés la culpa de esto, vos sos culpable de aquello otro y de lo demás allá. Como son sentimientos tortuosos, como son sentimientos dañinos, o es un sentimiento dañino, el ser humano, miren qué compleja que es la mente, siempre lo decimos, la mente humana es lo más compleja que podamos imaginar, que creamos, el ser humano crea dos maneras de evadirse la culpa. Como nadie quiere experimentar sentimientos negativos, como nadie quiere experimentar sentimientos que te hacen mal, ¿Qué hace nuestra mente? La mente humana se defiende, existe lo que se llama mecanismos de defensa, que en realidad muchas veces son inconscientes. A veces lo manejamos y a veces no. Pero, ¿cómo se defiende la mente del ser humano ante la culpa? Una de las maneras o de los recursos como mecanismo de defensa es la represión. ¿Qué quiero decir con represión? Es cuando la persona se siente culpable por algo que hizo, por las acciones cometidas, pero ¿qué hace? Lo reprime, lo guarda, hace oídos sordos a ese sentimiento. Eso se llama reprimir la culpa. La siento, pero en realidad ¿qué hago? La tapo, la disimulo, hago de cuenta, ¿no? Es como que quiero acallar la conciencia. Acuérdense también que todos los seres humanos tenemos conciencia y la Biblia habla que justamente el enemigo trata de cauterizar la conciencia. La mayoría de las personas que no han tenido un encuentro con Dios decimos que tienen la conciencia cauterizada. Y la represión es algo de esto, ¿no? Es decir, me doy cuenta de las cosas que hice mal, lo puedo ver, lo siento, pero lo reprimo. Hago de cuenta que no pasa, que no me hago cargo de estas cosas. La reprimo. Siento la culpa, pero la reprimo. Hago de cuenta como que no existe. Eso es una posición. Y la otra manera de reprimir la culpa, perdón, o de utilizar un mecanismo de defensa para negar la culpa, es lo que se llama la proyección. ¿Qué es proyectar? Es echarle la culpa a otro de las cosas que yo hice mal. Esto es muy clarito, podríamos quedarnos un rato largo hablando, si nos vamos a Génesis, al Edén, ¿no? Allá al comienzo. Adán y Eva, el pecado original. ¿Qué hizo Adán? Adán le echó la culpa a la mujer. Le dijo a Dios, la mujer que me diste, ella me hizo pecar. Siempre, generalmente, tratamos de culpar a otros de las... O sea, en definitiva, la víctima termina siendo la culpable. Echamos la culpa a otras personas. Ejemplo típico, el jardín del Edén. No solamente, si ustedes se dan cuenta, las palabras que usó Adán para proyectar su culpa, lo involucró a Dios también. Sí. Entonces fue una proyección que muchas veces usamos nosotros mismos. Adán no solamente le echó la culpa a Eva. De una manera. De refilón lo involucró a Dios. Dijo, la mujer que me diste. La mujer que vos me diste. Es la que me hizo comer del fruto prohibido. Entonces, hemos visto a lo largo de nuestra experiencia ministerial, cuántas veces las personas, no solamente echan la culpa a la víctima. La víctima se convierte en culpable. No solamente echan la culpa a la víctima, sino que también le echan la culpa a Dios. Eso es muy habitual. Más de lo que ustedes se imaginan, que las personas terminan echándole la culpa a Dios. Habrá sido su voluntad, Él lo permitió. Dios me castigó. O fue un castigo de Dios. Siempre echando la culpa a otro y muchas veces a Dios mismo. Y el tema de la culpa, muchas veces la persona puede suceder que se echa la culpa a sí misma de lo que no tiene la culpa. Muchas veces la persona se echa la culpa a sí misma. Se hace culpable. Les doy un ejemplo típico que lo hemos visto muchísimas veces. La persona violada. Principalmente la mujer violada. La mujer violada, que ha pasado por esa experiencia traumática, empieza a echarse la culpa a sí misma. Y lo que hemos escuchado muchísimas veces es, ¿por qué no me dejé matar antes de permitir que me violen? ¿Entienden? Se está asumiendo una culpa que no le corresponde. Y está asumiendo la víctima, la culpa del victimario. Todo eso se llama la proyección de la culpa. Bien. Entonces quedó claro, son dos mecanismos de defensa en el ser humano, en la mente humana. ¿No? O la reprimo o bien la proyecto. Culpo a otro. Con respecto a los tipos de culpa, también de esto se podría hablar mucho, pero yo quisiera hacer nada más como que dos grandes tipos de culpa. Como una división en dos tipos de culpa que existen. Una es la culpa real y la otra es la culpa ficticia. ¿No? Repito, culpa real y la culpa ficticia. Esos serían los dos grandes grupos de las culpas. Entonces, vamos a dedicar un par de minutos a tratar de aclarar o explicar de qué se trata. La culpa real, si nos remontamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios es muy clara con respecto a lo que nos enseña en cuanto a que todo ser humano tiene una inclinación hacia el pecado. Básicamente, ¿por qué? Porque hemos dado la espalda a Dios y porque vivimos desobedeciendo los mandamientos de Dios. Lo que nos hace culpables por causa del pecado. ¿Cuál es la definición de pecado? A ver quién se acuerda, así no la damos nosotros. ¿Alguien se acuerda en qué pasaje de la Biblia está y cuál es la definición de pecado? ¿Qué dice la Biblia que es pecado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tantos mudos? El pecado de la infracción de la torada está en 1 Juan 4, creo. Este es 1 Juan 3, 4. Ahí está Lorena. 1 Juan 3, 4. Ajá, ¿qué dice? ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es? ¿Quién está hablando? 1 Juan 3, 4. ¿Quién dijo? A ver los micrófonos. Yo, Horacio. ¿Pablo? Pablo. Léelo, por favor, Pablo. Léelo. Bien. Ahí lo busco. Ah, bueno. Alguien que lo tenga. Alguien que lo tenga. ¿Alguien que lo tenga? Ahí está Mariela. Todo aquel que comete pecado, infringe también la torada. Bueno, el pecado es infracción de la ley. Clarísimo. Ah, bueno, ¿no? Todo aquel que comete pecado, infringe también la torada. Acuérdense que la ley es una pobre. No es una traducción incorrecta, como dicen algunos. No es una traducción incorrecta. Es una pobre. O sea, pobre quiere decir incompleta traducción. Porque la Torá son las leyes, mandamientos, ordenanzas, estatutos, decretos de Dios. Entonces, circunscribirlo nada más que a ley es una pobre traducción. Son leyes, ordenanzas, mandamientos, decretos, estatutos. Todo lo que Dios manda. Entonces, pecado, entonces, es infracción a la Torá. ¿Alguien puso ahí? Infracción a la Torá. A ver, los que han dicho algo. Santi. Santiago Altamirano, infracción de la ley. Bien, Santi. Lorena. Lorena Gramajo, errar al blanco. Me encanta. Me encanta. Esa definición está excelente. Lorena y Andrés. Y Andrés, a ver, Victoria, Juárez. Según Juan, la infracción de la Torá, excelente Victoria. Usted, ¿cómo le salva las papas ahí al Hernán? Gracias, Victoria, gracias a usted. Ahí se defiende, Hernán. Bueno, Lorena dice Santiago 4.17. Y Adrián y Larza dice primero a Juan 3.4. Bueno, entonces, ahí tenemos una definición de pecado. Es haberle dado la espalda a Dios, es haber vivido conforme a nuestro deseo y a nuestros pensamientos y no conforme a las instrucciones de Dios. Por lo tanto, esta sensación de maldad que experimentamos como resultado de transgredir las instrucciones de Dios, eso es la culpa real. Entonces, la definición de culpa real es, en definitiva, haberle fallado, haber no obedecido, haberle dado la espalda a las instrucciones de Dios. Romanos 5.12, para los que anotan, repito, Romanos 5.12, dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este es un simple ejemplo. Tenemos un montón, ¿no? Por cuantos todos, Romanos 6, creo que es 23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni a un uno por cuanto todos pecaron. O sea, acá no hay duda de que el pecado es algo innato en el ser humano. Nacemos, ¿no? Nacemos, nos guste o no, nacemos de alguna manera pecadores, ¿no? Habiendo desobedecido a Dios. Es importante, y Lorena había transmitido Santiago 4.17. Sí. Santiago 4.17 dice, Aquele pois que sabe facer o ven, el nao faz comete pecado. Yo le dije que la Biblia que tenía acá estaba en portugués. En portugués. Así que se lo voy a traducir, permítanme, porque el que habla en lengua y no interpreta, no edifica. Así que ahora se lo voy a interpretar. Al que sabe. Y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, lee pecado. Ahí tienen la lengua y la interpretación. Santiago 4.17. O sea que no es solamente infracción de la Torah el pecado. Ojo, chicos, ¿eh? Entendámoslo bien. Bueno, no es solamente la infracción de la Torah el pecado. Como dice el evangelista Juan en una de sus epístolas. Saber hacer el bien y no hacerlo también es pecado. Es importante tomar nota de eso, ¿eh? De Santiago 4.17. Y está relacionado con lo que decíamos de la definición de culpa, porque culpa también es eso. Es saber que teníamos que hacer algo bien y que no lo hicimos. Exactamente. Bien, exacto. Por lo tanto, La culpa, este sentimiento que experimentamos, esta sensación de descubrirnos malvados o malos, debería conducirnos al verdadero arrepentimiento bíblico y rendirnos a Jesús. Entonces, conforme al evangelio, Dios perdona el pecado del arrepentido y esta culpa desaparece. Entonces, voy a ir empezando a tirar algunos secretos. Dijimos que la culpa es un sentimiento, que es un sentimiento tortuoso, es un sentimiento que nos lastima, es un sentimiento que nos paraliza, que no nos deja avanzar y que nos ata al pasado. Pero, empezamos a vislumbrar a la luz de un montón de textos que la palabra de Dios nos da, que tenemos la posibilidad de liberarnos de esa culpa. Y les voy a ir diciendo otra cosa, no hay posibilidad humana de liberarse de la culpa. Por eso es que el ser humano o lo reprime o lo proyecta, porque humanamente no podemos liberarnos de la culpa. La única manera de poder liberarnos de este sentimiento es a través de tener un encuentro personal con Dios, a través del sacrificio de Yahshua. Es solamente Él el que nos puede perdonar y hacer que la culpa desaparezca. La realidad, ustedes van a decir, bueno, pero si nos acordamos de Pablo, yo siempre lo uso de ejemplo, y muchos lo usamos de ejemplo, a Pablo en Romanos capítulo 5, cuando habla de, o capítulo 7, creo que es cuando él habla de la ley de los miembros y no hago lo que quiero hacer. Es decir, siempre vamos a batallar con nuestro cuerpo y con nuestra mente con tendencia al pecado. ¿Por qué? Porque mientras tengamos este cuerpo y mientras tengamos este envase, siempre vamos a tener, o como habla Efesios o tantos otros libros, siempre va a haber un contraste, un constante. Batallar entre el espíritu y la carne. Siempre va a ser así. Pero, ustedes van a decir, bueno, entonces como siempre voy a tener una tendencia al pecado, siempre voy a batallar, entonces no hay mucho que podamos hacer. La verdad es que a pesar de esto, Dios siempre nos ofrece la esperanza de su perdón. Siempre hay esperanza en Dios. Primera de Juan capítulo 1, del 8 al 9 nos dice, Este es uno de los también muchísimos textos que la palabra nos da con respecto a la esperanza que tenemos en él. Ninguno de nosotros puede decir, no hemos pecado. Todos, absolutamente todos pecamos. Lo que Dios nos ofrece es un camino. No nos dice, no nos condena, no dice, bueno, sos culpable y vas a cargar con tu culpa el resto de tu existencia. No. Él nos dice que si confesamos nuestros pecados, el es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda manda. Cuando habla de limpieza, habla también de esta capacidad de Dios, no, de quitar aún de nuestra mente esos recuerdos que nos torturan. El sentimiento de culpa no resuelto, repito, el sentimiento de culpa no resuelto o sanado a través del perdón de Dios y a través de la obra expiatoria de Yahshua, puede producir dolencias corporales como fatiga, dolores de cabezas, pero algo que es muy característico de la culpa es que la persona que siente culpa se deprime. Se acusa constantemente y se deprime. O sea, muchas veces la depresión va de la mano de la culpa, muchísimas veces. La persona se acusa constantemente y se deprime. Esto es como entrar en un círculo vicioso, ¿no? Lo lleva a hundirse más en la autocondenación, en el autocastigo, o sea, algo característico de las personas que sienten culpa es el autocastigo. Se viven castigando a sí mismo. Inclusive llegan a cometer daño físico para expiar este sentimiento de culpa y de pecado. O bien la persona empieza a culpar a los demás, atribuirle las fallas y los defectos que son propios a otras personas, como dijimos, los proyecta. O también la persona culpable comienza a tener una actitud de hostilidad. Es decir, comienza a ser hostil con el otro, se manifiesta el enojo, la ira, etc. Todas estas son reacciones o podemos ver un diagnóstico que podemos hacer de una persona que siente culpa real. A través de la acción del Espíritu de Dios, a través de crecer en el conocimiento de la palabra, a través de crecer en el carácter cristiano y a través de ir cumpliendo las instrucciones de Dios, es que el creyente va adquiriendo mayor sensibilidad y comienza a detectar las actitudes y acciones que no agradan a Dios. Es lo que decimos siempre, ¿no? Dios es luz, su palabra es luz. A medida que más nos acercamos a la luz, más va quedando en evidencia nuestros pecados, nuestras falencias, nuestras fallas, nuestros yerros. Quiero ver acá algo que pusieron, permiso. Adrián puso, la culpa conduce generalmente a padecer fatiga crónica y fibromialgia. Tal cual, Adrián. Es verdad. Fatiga y fibromialgia, que es esa enfermedad a la que los médicos nunca le encuentran un diagnóstico y es la persona que le duele todo el cuerpo todo el tiempo, puede tener, puede tener en algunos casos su origen en sentirse culpable. Cristian López menciona Isaías 6, 7. Queremos escuchar Cristian lo que dice. Y Victoria menciona Salmos 32, 1 y 2. También queremos escuchar Victoria qué es lo que dice. Entonces, si tienen la Biblia ahí, por favor. Compartan. Claro, compartannos esas escrituras para edificarnos, para edificarnos mutuamente. Cristian, ¿qué dice? Isaías 6, 7, que es el texto que vos mencionás. Pastor Cristian. Y tocando con él sobre mi boca, es aquí, esto es todo con tus labios. Es quitar tu culpa y limpio tu pecado. Tremendo. Es Isaías 1, cuando va a ser pecado, te va a decir esto. Cuando él es llamado, ¿sí? Cuando Isaías es llamado, habla de esto, ¿no? Bueno, pero ¿qué es lo que quita la culpa, en definitiva? Es la palabra. La palabra de Dios, ¿no? La Torah de Dios es la brasa que purifica nuestros labios. Muy bueno, Pastor Cristian. Victoria, Salmo 32, 1 y 2. Sí, en realidad lo escribí yo. Ah, bueno, Andrés. No, Andrés no. Hernán. Hernán. Está bien, vos lo escribiste, pero Vicky te lo dictó, seguro, seguro. Dice, bienaventurado aquel cuya atracción ha sido perdonada y cubierto a su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Tremendo. Qué bueno, ¿eh? Y fíjense, ¿no? Qué interesante. Dios ahí claramente habla de que no culpa, ¿no? O sea, la intención de Dios nunca es que nos sintamos mal. Ahora voy a avanzar un poquito más. Esto es, este, estos son los primeros basamentos que estamos poniendo. Pero muchas gracias por los aportes, buenísimos los textos. Ahí, nunca tan acertados para esto. Entonces, esto que dije brevemente es lo que hablo de culpa real. La culpa real, podríamos decir que es la culpa que sirve. ¿Por qué sirve? Porque me hace tener conciencia de qué cosas hice mal, en qué cosas yo le fallé a Dios. Que de la instrucción de Dios para nuestra vida, yo infringí, no viví, no cumplí. Ahora vamos a la culpa ficticia. El segundo tipo de culpa. ¿Por qué la llaman culpa ficticia? Graves, graves sensaciones de culpa suelen tener su base en experiencias de la niñez provocada por padres que los han acusado reiteradamente, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces, de manera injustificada o agresiva. Casi todos los traumas, decimos siempre, se producen en la niñez. ¿Por qué? Porque es en la niñez, como decimos, donde se va forjando nuestra personalidad, donde vamos desarrollando o construyendo los vínculos. Definitivamente la niñez va a marcar cómo nos vamos a relacionar el resto de nuestra vida con el resto de los seres humanos. Entonces, esta culpa ficticia, ¿por qué se llama ficticia? Porque en realidad no es que la persona sea culpable, sino que es una culpa que los padres o cualquier persona que sea importante para nosotros imprime en nosotros. A veces se los ha hecho sentir culpables por actos que no tienen nada que ver con la transgresión a las instrucciones de Dios. Por ejemplo, un ejemplo muy simple y que hemos visto muchas veces. Padres que se separan y echan la culpa de la separación no al cónyuge, sino a los hijos. Vos tenés la culpa, tu papá me dejó por vos, tu mamá me dejó por vos. Es un ejemplo muy simple que me viene a la mente y que lo hemos visto muchas veces. Acá no estamos hablando de infracción a la Torah, bueno, o el divorcio sí sería una infracción, pero lo cierto es que la criatura no es culpable de nada de las cosas que están pasando. Tal vez a ustedes, si piensan en ustedes mismos o personas allegas o experiencias pastorales que han tenido, van a poder entender ejemplos de personas que han sido culpadas y que esa culpa ha marcado su vida para el resto de su existencia. Cuando los niños crecen en un ambiente que los hace sentir culpables e indignos, esto provoca inseguridad e ineptitud, la sensación de que no sirvo para nada. Esto provoca en las criaturas, entonces va a crecer con inseguridad y sintiéndose inútil. No soy apto para nada. La persona que sufre culpa ficticia puede encontrar difícil aceptar el perdón de Dios por los pecados confesados a partir de un verdadero arrepentimiento bíblico. Es decir, que la persona que sufre culpa ficticia es una persona que no encuentra, no percibe, no experimenta el perdón de Dios en su vida. Y esto es tremendo, porque justamente son las personas a las que aconsejamos, a las que acompañamos, que se nos hace como más difícil que pueda entender esto que le está pasando. Estos creyentes, los que sufren de culpa ficticia, son incapaces de libertarse de pensamientos de pecaminosidad y culpa. No pueden quitarse la culpa porque no tienen la capacidad de entender el perdón de Dios para sus vidas. No lo pueden experimentar y viven culpándose a sí mismo todo el tiempo. No pueden apropiarse del sacrificio de Jesús en la cruz, que nos libertó. Su sacrificio justamente fue para libertarnos del pecado y de la culpa que el pecado genera en nosotros. Eso es lo que Jesús hizo con nosotros. La dinámica básica de la culpa ficticia es el hecho de que el individuo se siente indigno y está procurando infligirse el castigo que cree merecer. Por eso digo que las personas o se autoculpa o se autoflagela. La persona que sufre este tipo de culpa que lo marcó desde su tierna infancia, vive culpándose a sí misma y por lo tanto se infringe el castigo que cree merecer. Por esto es incapaz de aceptar el perdón de Dios. Porque él dice, yo me tengo que castigar. Lo que hice está mal y entonces yo me vivo castigando. El error que cometí no me lo puedo perdonar, yo me tengo que castigar. Por eso digo que esta culpa justamente es la culpa más nociva, la culpa ficticia. Los sentimientos de culpa son un intento de castigarse por sus sentimientos de pecaminosidad. Entonces se autocastiga, no sé, por ejemplo la manera, la depresión, me acuesto y dejo que el mundo se venga abajo y entonces me deprimo y no tengo fuerzas ni tengo ganas de nada. Y de alguna manera entro en un círculo vicioso. Experimentar la culpa ficticia hace que entremos en este círculo vicioso del cual solamente vamos a poder salir a través de un encuentro verdadero y cara a cara con Dios. Y por eso también es tan importante nosotros como pastores, como referentes, como guías, que nos esforcemos en llevar a la persona a experimentar el verdadero amor de Dios. Sobre todo porque si los que te lastimaron son padres, tus padres o tu papá, tratar de ver a Dios como un padre amoroso a la persona se le dificulta totalmente. Porque la única imagen que tiene de padre es de un padre culpógeno, no un padre que te vivió echando culpas, un padre que te disminuyó, un padre que te hizo sentir inútil, un padre que te hizo sentir incapaz. Bien, entonces también nosotros como referentes de otras personas o como consejeros o como guías, necesitamos evitar infundir culpa en las personas. A ver cómo traduzco esto o como lo paso en limpio. Como pastores, guías, líderes, referentes de otras personas, necesitamos entender la magnitud de la influencia que tienen nuestras críticas sobre el desarrollo de la conciencia del individuo provocándole una actitud de menosprecio e indignidad. Esto lo enseñamos también cuando damos charlas de familia, lo enseñamos cuando hablamos de cómo criar a los hijos o cómo educar a los hijos. Las palabras que las personas que somos importantes para otros decimos decididamente marcan el resto de su existencia, marcan su futuro, marcan este sentimiento de culpa del cual muchos se apropian. Por eso es fundamental que cada uno de nosotros, todos los que estamos hoy acá, nos preguntemos, ¿cómo hago sentir a los demás? Repito, ¿cómo hago sentir a los demás? ¿Por qué? Porque decíamos al principio, ¿no? Esto de todo el tiempo tratamos de culpar a los demás y no asumir nuestras propias conductas. Esto es parte de autoconfrontarnos, mirarnos para adentro. Por eso siempre digo, ¿cuánta sabiduría hay en las fiestas de Yahweh, en las fiestas de Levítico 23? Cuando en la mayoría de ellas siempre tenemos un tiempo de preparación, siempre tenemos un tiempo de introspección, de analizarnos y de mirarnos para adentro para poder ir sacando todas las cosas que nos avergüenzan delante de Dios, por decirlo de alguna manera. Entonces, la idea es que este autoconfrontarnos, mirarnos para adentro, nos permita corregir y cambiar todo lo que sea necesario para que nuestro carácter sea parecido al de Jesucristo. La idea siempre, lo que nosotros llamamos el proceso de santificación, no es un proceso para que se nos coloque una aureola y se haga una estampita con nuestra cara, con la aureola de santo arriba de nuestra cabeza. El proceso de santificación es nada más y nada menos que nuestro carácter se parezca al carácter de Cristo. Que terminemos reaccionando, pensando, sintiendo, respondiendo como lo haría Jesús. Ese es el proceso al cual vamos a estar sometidos toda nuestra vida. Toda nuestra vida va a ser un proceso de santificación. Ahora bien, el apóstol Pablo, a quien siempre mencionamos prácticamente en todas las enseñanzas, dice, él escribió en 2 Corintios 7, del 9 al 10, y lo voy a leer en la versión Reina Valera, nuestra versión de cabecera, por decirlo así, la que usamos más frecuentemente. 2 Corintios 7, del 9 al 10, dice, Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino, ¿por qué me gozo? ¿Por qué se goza Pablo? Porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este texto es un poco difícil de entender. Yo tuve que pedir ayuda, hace un tiempo, a alguien, que está ahora ahí, presente, y él me pasó la traducción de este texto tomada directamente del griego. Para tratar de entender un poquito más este texto, que parece medio un trabalengua. La verdad que no es muy claro, o no se entiende del todo. Miren qué interesante la traducción del griego. Dice, ahora me gozo, no porque fueron angustiados, sino porque fueron angustiados interiormente para parecer espiritualmente, perdón, para perecer espiritualmente, para perecer espiritualmente, para arrepentimiento y confunción, por haber obrado en desacuerdo a la voluntad de Dios, porque fueron angustiados en dolor, según el Eterno, para que ninguna pérdida sufriereis de nosotros. Porque la angustia, que es según el Eterno, es un cambio mental e interno para alcanzar la salvación. No para sentir lamento, y miren esto, o para sentirse culposo, pero la tristeza o angustia del mundo produce muerte. ¿Qué está diciendo este texto? Es maravilloso. Acá tenemos, esto nos aclara totalmente el panorama, porque este texto nos está hablando de que justamente la intención de, o sea, la culpa no sirve, la culpa te limita, la culpa te esclaviza, la culpa te ata, pero el arrepentimiento, que es producto de darnos, de sentir culpa, porque transgredimos la ley de Dios, el arrepentimiento a lo que nos debe llevar, esa culpa nos debe llevar al verdadero arrepentimiento bíblico. ¿Para qué? Para liberarnos del peso de la culpa. Entonces, es clarito, no para sentir lamento o para sentirse culposo, porque la culpa por sí misma es nociva. Ahora, si ese sentimiento de culpa a mí me lleva a arrepentirme, eso es exactamente lo que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere exactamente lograr en cada uno de nosotros. Es decir, que la culpa como sentimiento es dañino, es perjudicial, pero el arrepentimiento es útil. El arrepentimiento es lo que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros. Por eso digo que la psicología ve tan dañina la culpa, porque claro, al ser humano, a la persona, la experimenta, la siente y te limita. Y entonces, ¿qué hace la psicología? Busca echar culpas afuera de uno. Nunca la psicología nos va a llevar, la psicología humana nos va a llevar a reconocer nuestra culpa en haberle dado la espalda a Dios, nuestra culpa en haber vivido como quisimos vivir hasta que tuvimos un encuentro cara a cara con Dios. Culparse es buscar un castigo, culparse es buscar un castigo, por eso digo que las personas culposas se viven autocastigando, autoinfligido o bien hay veces que buscan que otros ejerzan ese castigo sobre uno. Pero, por el contrario, y sanamente, el arrepentirse es cambiar de actitud interna. El verdadero arrepentimiento bíblico, no sé si ustedes recuerdan, pero hay pasos en el verdadero arrepentimiento. Esto lo hemos visto en otras clases, solamente voy a mencionar, pero el verdadero arrepentimiento bíblico tiene seis pasos. Seis pasos es reconocer el pecado. Lo primero que muestro cuando me arrepiento es reconozco que pequé. Segundo, lo confieso. Confieso a Dios el pecado que cometí o confieso a la persona a la que dañé el pecado que cometí. Tercero, cesación. Es decir, dejo de hacer lo malo que estaba haciendo. El cuarto paso es el pedido de perdón. El quinto paso es la restitución o reparar el daño, tratar de reparar el daño que cometí. Y el último, el sexto, es resolución. Resolución es la decisión de no seguir haciéndolo. A esto es lo que la Biblia llama teyubá, lo que la Biblia llama retorno. A nosotros nos enseñaron que el arrepentimiento era algo mucho más light. Digo que me arrepentí y resulta que mañana vuelvo a hacer lo mismo y pasado vuelvo a hacer lo mismo y la semana que viene vuelvo a hacer lo mismo. Pero si analizamos cada uno de estos pasos, vamos a darnos cuenta de que el arrepentimiento bíblico es mucho más profundo. Requiere mucho más compromiso y mucho más trabajo interno. No es algo light. No puedo decirle a mi esposo, me arrepiento porque te contesté mal y mañana o pasado volver a hacer lo mismo. Lo digo como un ejemplo simple, pero llevémoslo al ejemplo que querramos. Bien. Quiero ver, ahí han puesto algunas cosas que me parecen interesantes. Flavia Basualdo preguntó cuál era el texto, ahí le contestó, la culpa sería pecado. Ah, interesante. La culpa no es pecado. No es pecado. La culpa es una consecuencia del pecado. Exacto. La culpa no es pecado. La culpa es un mecanismo que puso Dios para reaccionar al pecado, para darse cuenta que el pecado te condena. Es el mecanismo en la mente y el corazón del ser humano que Dios puso para que el ser humano se dé cuenta que el pecado te alejó de Dios, que el pecado te condena, que el pecado trae muerte. Entonces, la culpa no es un pecado, la culpa es una consecuencia del pecado. Adrián Ilarza. Le contestó, está bien. Le contestó a Flavia. Le contestó a Flavia. Bien. Bien, gracias, dice Flavia. Horacio Manuel Corneli. Horacio Manuel Corneli no soy yo, es... Horacio Junior. El duplicado, el duplicado mío. Dice la... ¿Cómo es? No, qué sé. Es mucho para leer, Horacito. A ver, ¿qué es lo que decís? Habilitate el micrófono. No, que la psicología busca justificar la raíz de la culpa. Entonces, al buscar justificar la raíz de la culpa, te saca la culpa de encima y por lo tanto no haces el proceso del mecanismo que te lleva al arrepentimiento. Porque generalmente la editás en tu cabeza como consecuencia de algo externo. Entonces, justificás lo que sucedió y tus actitudes negativas y nunca cambias. sino que te autodisculpas y no te pones, no pones tu vida conforme a Dios. Exacto. Eso. Clarísimo, clarísimo. Por eso digo, no, 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 no. Hay que tener mucho cuidado con esto de la psicología y muchas veces decimos, no, oh, mandemos a la gente al psicólogo. No, no, cuidado, porque siempre el psicólogo va a buscar, la psicología va a buscar culpables externos, como decía Horacio. Nunca va a llevar a la persona a la verdadera conciencia de la culpabilidad personal. Lo maravilloso es que nos podemos librar de esa culpa. ¿Cómo? A través del encuentro con Dios. La psicología usa dos mecanismos para librarte de la culpa. Y los dos mecanismos no son fuera de la Biblia o paralelos a la Biblia, lo cual sería relativamente grave. Relativamente grave, la psicología usa mecanismos graves porque son antibíblicos, no es paralelo a la Biblia, es antibíblico. Entonces, los dos mecanismos que usa es echarle la culpa a otros, echarle la culpa a otros, a la partera que te sacudió un chilo en el trasero para hacerte llorar cuando naciste, o a tu vieja que lloraba cuando estaba embarazada o lo que sea, empezando por ahí, y eso es echar la culpa a otros. Echarle la culpa a los pastores es muy común en las iglesias evangélicas. Se van de las iglesias y le echan la culpa a los pastores. No porque me sacó el diezmo, no porque lo único que le interesaba era la guita, no porque me usó, no porque me mintió, o no porque, y echarle la culpa a los pastores es habitual. Y usted dice, bueno, pero los pastores se la merecen porque son malos pastores, seguramente, esos que no los conocemos. Seguramente esta persona viene de una iglesia donde eran malos pastores. Pero cuando se van de la iglesia, que vos sos el pastor, repiten lo mismo con vos. Entonces, ¿cuál es la reflexión que te cabe? ¿Que vos también eras un mal pastor? No, es un mecanismo que usa la psicología humana para echar la culpa a otros de lo que hacen las personas. Seguramente que la persona que dice que lo desplumaron no puso un mango casi nunca. Entonces, se está tapando su culpa, echándole la culpa que el pastor era el que lo quería usar y sacar la plata. Por ejemplo, pero el otro mecanismo, que no lo mencionamos, es el mecanismo de relativizar la Torah. Relativizar la Torah. ¿Qué es relativizar la Torah? Lo que produce culpa es la infracción a la Torah. Y uno dice, bueno, pero yo no leí nunca la Torah, no leí nunca las escrituras, nunca leí la ley de Dios. Entonces, ¿por qué siento culpa? Porque el ser humano fue creado por Dios y Dios puso algo en el ser humano donde escribe su Torah. ¿Dónde la escribe? Cuando recibe el Espíritu Santo como el día de Pentecostés, que se cumple Jeremías 31, 33 o Ezequiel. No, señores, nacemos con la Torah de Dios escrita en nuestra mente. Nacemos. Eso se llama conciencia. Se llama conciencia. Entonces, el segundo mecanismo que usa la psicología es relativizar la Torah. Eso que está escrito en nuestros genes cuando nacemos, la psicología se encarga de reescribirlo o de relativizar o de borrar. Es lo que en la sociedad se llama lo políticamente correcto. Y eso va cambiando con el tiempo. Según la conveniencia. Lo... ¿Political correcta? Sí, sí. Política correcta. Lo políticamente correcto o lo socialmente aceptado. Aceptado. Lo socialmente aceptado cambia. Todo el tiempo. Cuando yo era chico, socialmente aceptado, no era que una señora se casara de blanco si había tenido relaciones sexuales prematrimoniales. No era... Era horrible. Yo me acuerdo las viejas, cuando tenía 5 o 6 años, mi vieja con mis tías, cómo se criticaban en la misma familia cuando alguna se quería casar de blanco y resulta que había dado el mal paso con el novio. Entonces, fíjense cómo cambió la sociedad. Hoy... Eso es lo menos grave. Hoy los matrimonios igualitarios se casan, los homosexuales se casan y los heterosexuales no se quieren casar. Ha cambiado la sociedad. ¿Se dan cuenta? La sociedad, la psicología, la política, Satanás, en definitiva, que está atrás de todos estos elementos, lo que hace es desescribir, borrar, relativizar o cambiar la Torah que Dios escribió en los genes de un niño cuando nace y cuando es grande no quedó nada de eso. Por eso necesita convertirse para que el Ruach, el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Dios, vuelva a escribir esa Torah en la mente. Por eso dice Jeremías 31.33, Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón y ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. ¿Ven? El ser humano, la sociedad, el sistema manejado por Satanás, le anula o le reescribe o le distorsiona la conciencia al ser humano. Entonces los psicólogos son, estoy hablando de los psicólogos celulares, nosotros hemos mandado bastantes cristianos, jóvenes cristianos, a estudiar psicología porque necesitamos psicólogos cristianos en las iglesias. Necesitamos gente que sepa manejar los diagnósticos y todo lo demás y que pueda aplicar la terapia de la palabra de Dios. Lo necesitamos. Pero los psicólogos que pertenecen al reino de las tinieblas, ¿para quién van a laburar? ¿Van a trabajar para Dios? ¿Van a meter Torah de Dios en la mente de la gente? Eso es una utopía, es una ilusión, ser iluso de pensar eso. Por eso necesitamos psicólogos cristianos, porque lo que hacen son esas dos cosas, o echan la culpa a otro o relativizan o cambian la Torah de Dios, la reescriben. Entonces, o tienen la culpa a otro o lo que hice no es tan malo porque me hace feliz. Hacé todo lo que te haga feliz. Si te sentís perro, hacete perro. Si te sentís, ¿viste? Hacé lo que sea, hacé lo que te haga feliz. Ese es el espíritu de este tiempo, el espíritu de los tiempos de Noé. Se casaban y se daban en casamiento. Quiere decir que hacían lo que se les daba la real gana y lo hacían como querían. Hasta con los ángeles caídos se casaban. Imagínense si no era un descontrol eso. Entonces, ¿estamos llegando a ese tiempo? Si es que todavía no hemos llegado. Bueno, no quiero robar el tiempo a la hada. Para ir redondeando entonces los conceptos, La única solución para eliminar los sentimientos de culpa se halla en el perdón de Dios. Isaías 1.18 es un ejemplo, también que puse solo un texto. Hay muchos en la palabra. Isaías 1.18 dice, Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Me encanta esto. Estemos a cuenta. Pongámonos a cuenta con Dios. Si vuestros pecados fueran como la grana, o sea, rojos, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y a esos pueden agregarle todos los que quieren. Hay victoria, nos dice... Hay bastantes. Pero bueno, ya vamos a los textos. Ahora termina ella el pedacito que le falta y vamos a dedicar el resto del tiempo para debatir, para participar. Vamos a leer todos los mensajes que han llegado. Los que han mencionado textos, vayan buscándolos porque cada uno va a leer el texto que ha aportado. Los sentimientos de culpa no pueden ignorarse, es decir, cuando los tapábamos, no se pueden ignorar, no se pueden racionalizar, ni tampoco pueden disiparse por el esfuerzo propio de la persona. Solamente mediante el genuino arrepentimiento y una vida íntima de comunión con el Señor pueden vencerse los sentimientos de culpa. Humanamente nunca nos vamos a poder librar de la culpa, solamente teniendo un encuentro con Dios. Es decir, debe partirse de un verdadero arrepentimiento bíblico, es decir, hacerte yubá, los pasos que mencionamos recién, y tener una vida vivida por una verdadera fe bíblica llamada también emuná. La buena noticia que tenemos para nosotros y que tenemos para compartirle al mundo entero, toda esa gente que está ahí afuera deprimida, toda esa gente, como decía Adrián, que sufre de fatiga crónica. Imagínate, la fatiga viene básicamente porque están llevando encima un peso que es imposible de soportar. La buena noticia es que Yahshua, el ungido, murió en la cruz para quitar la culpa y la vergüenza del pecado de nuestras vidas. Nuestro pasado fue cancelado y liberado por él en la cruz del Calvario. Los aliento a recibir su misericordioso regalo de perdón y libertad de estas emociones que nos hacen daño. Luego que tengamos ese encuentro con Dios, perdonense a ustedes mismos y sigamos adelante. Perdonémonos a nosotros mismos y sigamos adelante. Quítese las culpas de encima lo antes posible. Antes de leer los textos les quiero compartir algo que vi también estudiando el año pasado y que me marcó porque me sentí identificada. Y hay una palabra o bien que nos la dijeron muchas veces o que muchas veces nosotros le dijimos a otras personas y que está muy ligada a la culpa. Y permítanme decirla, pero la palabra es jodete. Y les voy a compartir un pequeño poema, un escrito que no es mío y que se llama así. El poema se llama jodete. Ríanse, horrorícense otros, pero ahí vamos. A ver si podemos imaginar cada una de las situaciones que va a describir este poema. Marisa, Marisa de cuatro años, jugaba con los cubiertos en la mesa. Su papá le dijo que se quedara quieta, pero antes de terminar de darse cuenta que le decían, su codito tumbó el vaso de agua. Ahora te jodés y no tomás nada, le dijo su papá. Y ella, pequeñita, entendió que había que joderse, sin entender muy bien qué era lo que le había pasado. Luisina, de dos años, corría por el patio de su casa. Su abuelo le dijo que no corriera, que se iba a caer, y Lu, obediente, se cayó. Jodete, le dijo el abuelito. Y ella sintió que tenía la culpa de algo que no sabía muy bien qué era. Isa acarició al gatito que vio en la calle. Y el gatito la arañó. Jodete, le dijo su mamá. Así aprendes a no tocar animales que no conoces. Y así crecimos y aprendimos a jodernos. A creer que habíamos hecho algo mal. Y así aprendimos a decirle al otro o a la otra que se jodan. Y así, desde pequeños, se nos desdibujó la compasión. Se nos fomentó la hazaña. Se nos apartó de la maravilla de ser un poco más humanos. Que nadie se joda si podemos decirle a Marisa que juegue, que sea feliz. Que le podemos llenar el vaso otra vez. Que nadie se joda si le podemos decir a Luisina que corra, que se divierta, que disfrute de sus piernas, de la brisa en su piel y si se cae, le damos la mano, la ayudamos a que se levante, la abrazamos y decimos que una caída no es grave. Que Isa sepa que nunca está mal expresar cariño, aunque el otro, como el gatito, no pueda recibirlo. Para que cuando Marisa, Luisina e Isa sean grandes, no digan por ahí indiscriminadamente, jodete, vos te lo buscaste. Para que cuando Marisa, Luisina e Isa crezcan, no desplieguen el dedito acusador que le movieron a ellas, cuando de tan pequeñas que eran, ni se dieron cuenta de que se les filtraron por la conciencia las lentes de la falta de sensibilidad por lo que le pasa al otro. Su autora, Laura Smutsch. Bueno, tenemos bastantes, bastantes mensajes, bastantes mensajes. Entonces, empezamos por Adrián, que dice que va a leer Juan 1 del 5 al 10. Gracias, Adrián, tu gentileza me conmueve. Dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de sus hijos, de su Hijo. Ahí me equivoqué, Adrián. Adrián. Me equivoqué en lo que te dice la época. Vos no pusiste Juan 1 del 5 al 10. Primera de Juan. Pusiste Primera de Juan. Sí. Y yo te estoy... ¿Estás leyendo Primera de Juan ahí? Sí. Ah, bueno, bueno. Ok. Porque dice el último, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esto es entregar nuestras debilidades ante Dios. El no reconocerlo, ¿no? Esto hace que carguemos, por ejemplo, la culpa de nuestras vidas. Que bueno. La falta de entregar nuestras debilidades, reconocerlo, ¿no? Amén. Amén. Ahí, Cristian López dice, la persona que no es culpable y se siente culpable, ¿es pecado? No. De ninguna manera. No. La persona que no es culpable y se siente culpable... Sufre culpa ficticia. Está sufriendo una culpa ficticia y con la Torá, con la Palabra de Dios, vamos a sanar su corazón. La Biblia sana el corazón de las personas. Totalmente. Lo que nosotros llamamos sanidad interior. Pero la sanidad interior no es un curso que la gente recibe y un proceso. Muchas veces no. La sanidad interior es algo que naturalmente se va dando cuando la persona va estudiando las Escrituras. La misma Palabra lo va sanando. Hay casos extremos de desvío muy grande o de hábitos muy instalados en las personas que necesitan sanidad interior como una terapia, como que alguien lo ayude. Pero la mayoría de las veces, le diría el 90% o más de las veces, la misma Biblia es lo que hace la sanidad interior de la persona. Totalmente. Entonces, estos sentimientos los sana la misma Escritura, que obviamente no es pecado. Bueno, Horacio Corneli, pero Emanuel, Horacio Emanuel Corneli, puso reprogramarlo y pone un texto que va a leer en Isaías 5 del 20 al 23. ¿Qué dice Horacito ese? Habilitate el micrófono. Bien. A ver, ahí estoy. Sí. Bien. Bien. Ese texto dice, Isaías 5 del 20 al 23, dice, hay de los que dicen, perdón, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas dulces, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes del mozo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Esto venía relacionado a lo que estabas hablando vos de la psicología y otras herramientas que endilgan la duda, aculpan terceros y no acompañan a la gente a descubrir en un proceso cómo llegar al arrepentimiento. Entonces, y bueno, hoy está todo a la vuelta. Lo malo es bueno, lo bueno es malo. Cuando uno habla de Dios y habla de principios y valores, es un sapo de otro pozo y no entiende lo que pasa. Así que bueno, la realidad que nos toca vivir es el desafío que nos toca para ser luz. Así que es muy interesante la palabra con más vida. Gracias. Bien. Victoria, que seguramente le debe haber soplado el texto de 1 Timoteo 4, 1 y 2 a Hernán. Así que Hernán creo que lo va a leer. 1 Timoteo 4, 1 y 2. Sí, se sopló. Un dentito. Y después Colosense 3, 21 te sopló también. Así que vamos, vamos. Te resopló. No, con lo que decía recién su hijo Horacio, con respecto a cómo está todo dado vuelta en los conceptos y lo que el mundo dice que es bueno y lo que no es bueno. Me venía esta palabra de Timoteo que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y matarse. Pero también tenía que ver con la conciencia cauterizada, que les impide poder ver la ley, la instrucción de Dios con la cual todos nacemos, con el tema este de la conciencia, que ahí está grabada la ley de Dios en todas las personas. Excelente, Hernán. ¿Y el de Colosenses 3, 21? Y ese es con respecto al que leí recién, con respecto a los niños. Ajá. Que dice Colosenses, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. También está en Efesios esa referencia, pero esta estaba como más directa en cómo nosotros tenemos que cuidar de no decirle a nuestros hijos que se jodan. Totalmente. Bien, excelente. Lorena Gramajo, junto con Andrés, ahí a cuatro cuadras de la casa de ustedes, está diciendo una manera linda de sanar a través de las palabras es saber. Es saber, es conocer. Saber, saber que los hijos de Dios no lloran, siembran con lágrimas. Está lindo y dice Lorena, Salmo 126, 5. Vamos Lorena, escuchamos tu dulce voz. Quién sabe, hay en una L que tenemos acá abajo. A ver Lorena, si podés activar el micrófono y si no, no lee la Hada. Bueno, están con alguna dificultad con su computadora, pero la Hada lo va a leer. Si quieren se lo leo en lengua y después se lo interpretamos. Ah, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Ese, el 5? Ese solamente, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Ajá, qué bueno, qué bueno que es poder entender estas cosas, ¿no? Estas cosas, muchas veces la gente en las iglesias está dañada, está dañada. La culpa produce, lesiona, hace daño, lastima. Le di tres sinónimos, lesiona, hace daño y lastima. Entonces, tenemos gente que viene lesionada y recibe el perdón de Jesucristo que compró con su propia sangre en la cruz del Calvario y sigue lesionada, porque sigue con culpa. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a las personas que nuestro Redentor no solamente cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario, cargó nuestros pecados, según Isaías, nuestras enfermedades, y también cargó nuestras culpas, pecados, enfermedades y culpas. Y hay una diferencia muy grande entre pecados y culpas. Puedes estar, tener los pecados perdonados y sentirte culpable, porque falta el auto-perdón, el sanar, el sanar esos sentimientos, esas heridas, esos dolores, esos quebrantos. Entonces, tenemos que enseñarle a la gente que nuestro Redentor, nuestro bendito santo Maestro Jesucristo y ayuda del Mesías, el ungido, murió en la cruz del Calvario y cargó nuestros pecados, nuestras culpas y nuestras enfermedades. Por su llaga hemos sido nosotros jurados, pero también llevó nuestras culpas. Entonces, un creyente no tiene por qué cargar toda la vida con la culpa. Es nuestra responsabilidad enseñarle. Y si enseñándole no logra sacarse de encima culpas muy graves, que atormentan su vida, tenemos que ayudarlos. Tenemos que ayudarlos para producir esa sanidad interior, para que sea libre. Una persona libre es creativa, una persona libre predica el Evangelio con libertad, una persona libre es feliz, una persona libre tiene relaciones productivas y sanas con el prójimo, con su propia familia, para empezar a hablar. Necesitamos vivir con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso dice la Escritura. A ver, algún comentario más, pero verbal, el que quiera habilitar el micrófono y decir algo. O alguna pregunta, o consulta. Walter, vamos Walter, el pastor Walter Araya. Ese sentimiento de culpa, ¿muchas veces deja de entrar un mejor espíritu maligno a la vida de la persona? El tema de entrar espíritu maligno es un tema muy particular que nosotros debemos entender bien. Ni el diablo, ni Satanás, ni los espíritus malignos entran a la persona en general, aunque la persona sin conversa. Para que un espíritu maligno entre, para que haya una posesión demoníaca, lo que nosotros vamos a estar poseído o estar endemoniado, una posesión de espíritu en el mundo, tiene que haber una apertura especial de la puerta para dejarlo entrar. O invitarlo a dejarlo entrar, o a hacer ciertas prácticas ocultistas, como invocar a los muertos en una sesión espiritista, hacerse leer las manos por una gitana, participar del juego de la tabla ouija, o de no sé cuántas cosas raras hay. Ahí se le abren puertas. Si no se le abren puertas, aunque la persona sea inconversa, no está endemoniada. Siempre, Satanás obra por sugerencia. Obra desde afuera. Obra, como yo siempre les he graficado, tenemos el Espíritu Santo en un hombro, y en el otro hombro tenemos al diablo y sus secuaces, sugiriendo. Ni el Espíritu Santo te obliga a hacer nada, ni Satanás te obliga a hacer nada. El Espíritu Santo ahora te sugiere palabra de Dios, y Satanás te está sugiriendo pecado. Pero no quiere decir que la persona está poseída por algún demonio. Yo sé que por años, los que vienen de iglesias pentecostales, por cualquier cosa andan sacando demonios, pero el demonio, normalmente ni en los inconversos está metido adentro de la persona el demonio. El demonio está sugiriendo. Con los creyentes es más grave todavía porque anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, pero no está adentro. Anda alrededor buscando a quien devorar. No te descuides porque te morfa, pero no está adentro. O te acusa todo el tiempo en la mente. O te acusa, trabaja en la mente, hablando, pero desde afuera. No es que está adentro, porque cuando está adentro estás poseído, o sea, perdés el control de tu voluntad. Eso es posesión. Posesión es perder el control de la voluntad, y la voluntad tuya la maneja el espíritu inmundo que está adentro. Eso es posesión. Cuando hay sugerencia, es de afuera. Maneja circunstancias, maneja ocasiones de pecado, y le habla a tus instintos más bajos, a tu concupiscencia, y te muestra el pecado para que caigas. Pero no es que te está poseyendo. La voluntad sigue siendo de la persona. El libre albedrío no es alterado. Seguís teniendo capacidad de decidir. Cuando está poseído, está alterado el libre albedrío porque está poseído por un espíritu. Pero en general no. En general la sugerencia no anula el libre albedrío. Vos seguís tomando la decisión. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? Es muy importante para los pastores esto. ¿Dónde tenemos que trabajar los pastores? Enseñando a tomar decisiones en función de la palabra a las personas. Porque la decisión sigue siendo de la persona. No se le puede echar la culpa al diablo de lo que nosotros decidimos o hacemos. Le tenemos que enseñar a las personas a tomar decisiones acorde a las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la responsabilidad sigue siendo de la persona. Los espíritus inmundos no tienen nada que ver a no ser que se los deje entrar. Si no, están sugiriendo, susurrando desde afuera o creando circunstancias pecaminosas. Que te llevan a la tentación. Pero la Biblia te dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y después sigue la escritura hablando de un proceso de embarazo. Una vez que ha sido atraído y seducida, concibe. Esa embaraza de pecado. Y el pecado da a luz la muerte. Una vez consumado, da a luz la muerte. O sea, es toda una metáfora que usa el apóstol Pablo de un embarazo. Pero no está diciendo que los demonios adentro te dominaron la voluntad. Está diciendo que uno es atraído y seducido y hace un proceso interno que lo lleva al pecado. O sea, eso son cosas muy importantes de enseñarle a la gente, porque si no la gente vive echándole la culpa al diablo de lo que las personas hacen. Entonces, esto va en respuesta a Cristian, que anda por ahí también. Por eso el pecado, por eso la culpa no es pecado. La culpa no es pecado porque la culpa es un mecanismo que Dios creó en el ser humano. Para poder arrepentirse. Para que se pueda arrepentir. La culpa te lleva al arrepentimiento. Dios creó la culpa en el ser humano para llevarlo al arrepentimiento. ¿Entendés? Entonces, si yo le he hecho, transfiero mi culpa a que los demonios me hicieron pecar, el diablo me hizo pecar, mi mujer me hizo pecar, quien sea me hizo pecar, estoy transfiriendo. No, no. El pecado es mi responsabilidad y el pecado produce culpa. Y la culpa me tiene que llevar a la teyubá. Mudos, se han quedado mudos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería hacer un comentario, aunque, bueno, ahora se dijo que no era necesario. Pero bueno, cuando yo hice el curso de matrimonio, que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque Débora y Alejandro nos ayudaron un montón. Y yo sí venía con una culpa, o sea, de mi nieto, que me pudo haber, y el charlarlo, el hablarlo, el, bueno, ellos explicarnos, y darnos la palabra, para mí fue lo mejor, mejor, sería terapia, en este caso, en este tiempo, para mejorar como persona. Y después, en la falda, bueno, Beto y Ana hicimos una charla sobre sanación, que fue fuerte, porque, bueno, yo recién empezaba, pero fue muy bueno. En mi caso, fue muy bueno para perdonar a mi mamá, en este caso, y perdonarme a mí misma por cosas de mi nieto. Esto lo de la culpa hoy me parecía muy bueno. Así que gracias. Gracias a Dios. Gracias, Evangelina. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, queridos pastores y líderes, saben que tenemos la jornada de sanidad interior, justamente para que la gente que viene, que se añade a la iglesia, todas las nuevas, todo lo que se van añadiendo, dos veces por año, habíamos dicho, prepandemia, prepandemia, dos veces por año, la gente que se fue añadiendo hasta la mitad del año, después la otra mitad del año, pudieran hacer la jornada de sanidad interior, justamente para lo que dice Evangelina. Porque es muy importante entrar en ese proceso de sanidad interior y sanar, y va a ser menos problemas para las personas y para nosotros como pastores, porque si no vamos a estar tratando permanente con problemas que podríamos haber evitado si le hacemos esa terapia, diría Evangelina, que es correcto, Evangelina, se llama terapia de sanidad interior. Y justamente esa es la intención de la sanidad también, llevar a la persona a que sea Dios dependiente y que deje de ser pastor dependiente. Porque muchos pastores no hacen el proceso de sanidad adecuado a las personas para tener a las personas dominadas o manipuladas o controladas y que la persona esté todo el tiempo dependiendo de sí. Y nosotros, si hay algo que queremos hacer, es eso, la persona tiene que depender de Dios. Solamente recurre a ayuda de un pastor, de un líder, de un consejero, cuando la situación sola no la puede manejar. Excelente. Me encantó el testimonio de Evangelina. Y bueno, cuando está el pastor Enzo, esperá que miro, ahí está el pastor Enzo. Perdóname, Enzo, por lo que voy a decir. Cuando pase la pandemia, el pastor Enzo dice que de esta vamos a otra peor, pero bueno. Igual la Biblia lo dice. Pero bueno, déjenme que diga esto, esto es una expresión pentecostal. Permítanme esta expresión pentecostal. Cuando pase la pandemia, un par de veces por año vamos a hacer la jornada de sanidad interior en cada congregación local justamente para esto. ¿Ven qué es necesario? Estas son las cosas prácticas de la Torah. La Torah, que no se puede poner en práctica, es letra muerta. Filosofía griega. En lugar de ser filosofía griega, es filosofía hebrea. ¿Vieron? Filosofía hebrea. ¿Qué diferencia hay entre la filosofía de los sabios de Israel con la filosofía de los filósofos griegos? Ninguna. Es filosofía hueca. La Torah que no se puede poner en práctica es filosofía. Es letra muerta. Por eso necesitamos enseñar a llevar a la práctica la Escritura, la Torah de Dios. Bien. ¿Alguna otra duda, consulte? ¿Qué dice Victoria? A ver, Victoria, ¿dónde anda Victoria? Ahí está Victoria. No sé qué dice Victoria porque veo un montón de signos de preguntas. Dale, Vicky. O es Vicky o es Hernán. Vamos, vamos. Las últimas palabras y ya terminamos. Ya nos vamos, sí. Lo que puse fue qué bendición que son y durante tantos años porque hoy notamos realmente la diferencia enorme de, no de los ministerios, sino del error en que se encuentran las congregaciones hoy. De tener a la gente y no permitirle el acceso directo a nuestro Padre que es tan necesario para la edificación, el crecimiento y poder disfrutar la redención y no sufrir una religión. Fantástico. Así que... Gracias. Gracias. Bueno, que Yahweh nuestro Dios los bendiga y los guarde, que Yahweh nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Yahweh nuestro Dios alce sobre ustedes su rostro y pongan ustedes yalón, lo cual es paz, bendición, salud, prosperidad y todas clases de bendiciones. Y siempre, y siempre, en todas estas cosas, en las cosas que enseñamos, empezando por la familia, empezando por los hijos, pongan el nombre de Yahweh nuestro Dios sobre todas sus cosas y Yahweh nuestro Dios los bendecirá. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras, diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación, con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a Facultad Bíblica.